Bienvenidos a Detrás del Smash, donde analizaremos todas las características de un personaje que se tomaron en cuenta para su inclusión en Super Smash Brothers. En esta ocasión, conoceremos todo lo que hay detrás del rey favorito de todos. King Dedede o rey de Dede, como te guste llamarlo, es el autoproclamado rey de Dreamland dentro del planeta Popstar, el planeta donde residen él y Kirby, con el cual tiene una relación extraña, ya que puede llegar a ser un villano o su aliado. Como por ejemplo en el primer juego de Kirby, donde Dedede se roba toda la comida de Dreamland y también las Sparkling Stars, unas estrellas que de alguna forma les permiten obtener comida. ¿Por qué Dedede quería provocar una hambruna en su propio reino? No lo sé, pero Kirby logra vencerlo y salvar el día. Tal vez esto hizo que Dedede recapacitara, ya que en el siguiente juego, Kirby's Adventure, Kirby encuentra a Dedede nadando en la Fuente de los Sueños, un lugar que permite que los residentes de Dreamland puedan soñar. Pero ya no pueden hacerlo porque Dedede se robó la Star Rod, la varita mágica que hace que la fuente funcione. Dedede rompió la Star Rod y las piezas se las dio a sus amigos, pero Kirby logra recuperarlas y regresar la Star Rod a la Fuente, acción que libera a un gran ser maligno llamado Nightmare, cosa que Dedede quería evitar por eso robó la Star Rod. Gracias Kirby, al menos este se encargó de arreglar todo este problema. En Kirby's Adventure 2 y 3, Dedede aparece prácticamente de la misma manera, como un villano, pero ahora poseído por Dark Matter, un ente malvado y el nuevo villano que quiere dominar Dreamland. Pero de nuevo Kirby logra salvarlo a él y al mundo, claro, en los finales buenos, porque este juego tiene varios finales. En Kirby 64, Dedede toma uno de los cristales que caen en Dreamland y que Kirby debe recuperar para ayudar a su nueva amiga Ribbon. Pero siendo como es, Dedede quiere quedarse el cristal y gracias a eso, Dark Matter o uno de sus sirvientes, o una parte de él, la verdad no sé, es un ente muy extraño, decide poseerlo. Claro, Kirby lo vence, salva a Dedede y este decide unirse a Kirby y a sus amigos para ayudarlos en ciertas partes del juego. Aunque parece que esta relación se rompió en el juego de Squeak Squad, donde a Kirby le roban un pastel que estaba a punto de comerse, y este asume que Dedede tiene algo que ver, así que va a su castillo a darle tremenda paliza solo para darse cuenta de que él no robó nada, sino que fue un grupo de ladrones, el Squeak Squad, quienes también se encontraban en el castillo de Dedede para robarle un tesoro. Enojado, Dedede retoma la conciencia y lanza a Kirby contra el Squad, haciendo que estos salgan del castillo y dejando a Kirby con el deber de arreglar todo lo que causó. En Kirby Superstar Ultra vemos un modo llamado Revenge of the King, una historia donde Dedede quiere vengarse de Kirby, pero todas sus fuerzas no son suficientes para detenerlo. A Dedede le queda una última opción, tener una pelea uno a uno contra él utilizando su más reciente creación, el Dedede Hammer, un martillo muy bien equipado. Pero lamentablemente esto no es suficiente y Kirby lo vuelve a vencer. En Kirby Triple Deluxe, Dedede es raptado por los nuevos villanos de este juego, la reina Sectonia y sus secuaces. Y a pesar de que Dedede vuelve a ser poseído, Kirby lo vence y salva a Dedede y a la gente de los cielos, los que pidieron su ayuda en primer lugar, porque los villanos estaban tratando de conquistar esta tierra. Creo que tengo que contar las historias de los juegos de una mejor manera. En Kirby Star Allies, Dedede vuelve a ser poseído y enfrenta a Kirby otra vez, pero ahora con una nueva forma, pero Kirby logra vencerlo otra vez. Dedede también tiene muchas más apariciones en muchos otros juegos, estos no los mencioné porque o no son canon, o son un remake donde tiene la misma historia que ya platiqué, o es solamente un villano que aparece una vez, o solamente hace un ligero cameo. Dedede entra al escenario siendo cargado por sus fieles seguidores, los Waddle Dees, una especie de criaturas que comúnmente son enemigos de Kirby y aliados de Dedede. En una de sus animaciones estáticas hace una pose parecida a la de su sprite de Kirby Super Star Ultra, y esta pose a su vez era la de su render en Smash 4. Su forma de correr es parecida a cómo lo hace en sus juegos. Su dash attack también está basado en un ataque de Kirby's Dream Land. Dedede puede inflarse para dar varios saltos como Kirby. Esta habilidad es tomada directamente de sus juegos, y en ellos a veces la usa para atacar. Dedede utiliza un martillo como su arma principal. A diferencia de muchas de las armas de otros personajes en Smash, como por ejemplo la Monado o la Falchion, o Falchion, no me acuerdo cómo se pronunciaba. Este martillo no tiene nombre, solo es el icónico martillo de Dedede. El ataque de su Smash lateral es parecido al que hace en Kirby's Dream Land, y ese es el único ataque directamente tomado de Dedede. Pero puede que también se hayan tomado como base ataques de la habilidad de martillo de Kirby, como en su Smash hacia abajo. Y en su aéreo hacia arriba o hacia abajo en Brawl. Y pues ya, son todas las referencias que puede encontrar o forzar. Pero yo creo que todo este diseño de los movimientos de Dedede no se basa tanto en referencias, sino que en reflejar su personalidad, a veces agresiva y malvada, y a veces juguetona y ridícula. Pero bueno, donde sí hay referencias es en... Su especial neutral es la inhalación, donde Dedede absorbe a sus oponentes solamente para escupirlos como la porquería que son. Este ha sido uno de sus movimientos más característicos desde el primer juego de Kirby. También puede inhalar proyectiles. Y también como Kirby, quien se los puede comer para recuperar salud, puede regresar los objetos que absorbe, haciendo de este movimiento un reflector. En su especial lateral en Brawl, Dedede lanza a Wattledees y Wattledoos para atacar a sus oponentes y ocasionalmente lanzará a un gordo. Ya hablamos de los Wattledees y de cómo son parte del ejército de Dedede. Los Wattledees también, solo que estos tienen un solo ojo de donde lanzan un rayo láser. Los gordos son una criatura indestructible en los juegos de Kirby, quienes te hacen daño si los tocas. Por lo mismo, el lanzar un gordo genera más daño. Lo extraño aquí es que este movimiento como tal no lo hace Dedede en ninguno de sus juegos. Claro, trata a los Wattledees como sus sirvientes, pero yo no he visto que literalmente ataque con ellos. A partir de Smash 4, Dedede solo avienta a gordos. Tal vez Dedede recapacitó sobre cómo trata a sus seguidores, y como los gordos son indestructibles, nunca sentirán algún tipo de dolor. Y a pesar de ver que Dedede lanza gordos en otros juegos de Kirby, estos juegos fueron lanzados después del Smash en donde se originó este movimiento, así que esto lo hace un movimiento original de Smash. En su especial hacia arriba, Dedede da un gran salto para después caer con gran velocidad y sobre todo, gran peso. Este ataque se llama Super Dedede Jump, y así como el movimiento de inhalar, también es característico de este personaje en sus juegos de origen. Su especial hacia abajo es el Jet Hammer, donde Dedede saca una turbina de su martillo que le da mucho más poder. Este movimiento es original de Smash, pero puede estar basado en cuando cargas un golpe con la habilidad de martillo en los juegos de Kirby. Su Final Smash and Brawl es el gran bailejo... Perdón. World the Army, donde manda a llamar a muchísimos de sus seguidores ya mencionados, para atacar a sus oponentes. Este ataque es completamente original y obviamente está basado en los fieles que son sus seguidores. Como los míos, ¿verdad? ¿Verdad que no solamente me ven por esta serie y verdad que ven todos mis videos? Ja, 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 ja. Uff. En Smash 4, su Final Smash cambia a Dedede Burst, un ataque en donde hace una inhalación más grande, pero no para tragarse a sus oponentes, sino para dejarlos en el aire mientras los golpea y les lanza una bomba al final. Y esta bomba se parece al enemigo Bomber, quien causa una gran explosión en los juegos de Kirby. En Ultimate, el Final Smash vuelve a cambiar, ahora por Dedede Rush, donde Dedede se convierte en Masked Dedede, y golpea en un ring a sus oponentes con su armamento mejorado. Masked Dedede es la forma que toma Dedede en Kirby Superstar Ultra, donde la pelea también es en un ring, y donde lo vemos con su máscara y su martillo mejorado, el cual también puede lanzar misiles. Todo este Final Smash es una referencia a esa batalla. La apariencia de King Dedede es la misma que tiene en sus juegos, bueno, al menos desde que sus juegos tienen color. Su traje rosa es una referencia al color del segundo jugador en el multijugador de Kirby 64, uno de los mejores juegos de Kirby. Su traje verde parece ser completamente original, pero a partir de Smash 4 vemos que tiene en su ropa un sprite de un World D de Kirby Superstar Ultra. Su traje morado hace una referencia a su coloración morada en Kirby's Air Ride, mientras que el detalle de su ropa es parecido al de los kimonos tradicionales. Su traje blanco está ligeramente basado en un traje alternativo de Kirby Air Ride, o creo que sería su traje celeste, no lo sé pero fue pasando de blanco a celeste. Su traje café hace referencia a su sprite monocromático de los juegos de Kirby de Game Boy. Su traje azul es tomado de un traje alternativo de Kirby 64, pero el patrón de su panza es el Seigai-ha, un patrón de olas u ondas que se usa en varias cosas japonesas. Y por último, su traje negro hace referencia a uno de sus trajes alternativos en Kirby Air Ride y al color de los pingüinos reales. Los sonidos que hace Diddy son hechos por el mismísimo Masahiro Sakurai, creador de Kirby, Smash, director de estos juegos y nuestro dios. Sakurai ha sido la voz de Diddy en todos los Smash, pero pues él no es un actor de voz como tal, así que no tiene otro papel fuera de aquí hasta donde yo sé. El tema de victoria de Diddy es el mismo tema de victoria de Kirby, el cual suena cuando Kirby termina un nivel o vence a un jefe en sus juegos. Lamentablemente, todas las animaciones de King Diddy son originales, entonces aquí no hay nada que pueda forzar. Lo siento, pero bueno, menos trabajo para mí. Y lo que normalmente hago en esta sección es que muestro todas las poses de Victoria, sean originales o no, y si tienen una referencia, pues la pongo. Pero como aquí no hay ninguna referencia que mostrar, solamente voy a poner todas las animaciones de golpe sin agregar algo más, porque no hay referencia. Y también planeaba solamente dejar las animaciones y que la música del fondo se escuchara, pero por cuestiones de copyright tengo que seguir hablando sobre todo esto, entonces aprovecharé este momento para hacer spam de mis redes sociales. Sé que es algo que siempre hago al final del video, pero no muchos se quedan, así que síganme por favor. El símbolo de King Diddy es una Warp Star, una estrella que transporta a Kirby a cualquier lugar, y pues también casi todas las estrellas en esta serie tienen esta forma. Su apodo en el ring de boxeo en Smash 4 es el Rey de Dreamland, bastante obvio, pero en Ultimate este cambia a el Rey Autoproclamado, lo cual puede ser una referencia a la historia del personaje, la cual ya vimos al inicio del video. Su guía de Palutena no tiene ninguna referencia, solamente es Pete preguntándole a Palutena quién es, y esta le responde que Diddy es un peso pesado con la habilidad de volar, y que sus ataques con martillo son muy fuertes, pero que todos tienen una debilidad, y la de este es reflejar el gordo que avienta, y así lograr un knockout. Luego Pete pregunta qué es eso y Palutena solo lo deja a su suerte por pende... El códec de Snake también es muy sencillo. Snake se sorprende por el tamaño del martillo que carga Diddy, y le pregunta al coronel si no es un pingüino, ya que, a pesar de que sí se parece, nunca se ha especificado esto como tal. El coronel también le dice que es el Rey de Dreamland, según él, referenciando también lo de que se autoproclamó rey. El resto de la conversación es solo el coronel explicándole a Snake cómo funciona su martillo, y este último admirándolo, y mencionando que él no podría levantarlo. En su modo clásico, Diddy enfrenta a personajes que son parte de algún tipo de realeza. Primero nos enfrentamos a King K. Rool en el barco pirata con Gangplank Galleon de fondo, referenciando la batalla final contra King K. Rool en Donkey Kong Country, quien es un rey. Luego nos enfrentamos a Mart y a Roy en Castle Siege con el tema de Fire Emblem de fondo. Mart era un príncipe durante los eventos de sus juegos, y Roy es el príncipe de Pharae. Espero haberlo dicho bien. Un territorio en la nación de Lysia. Espero también haberlo dicho bien. Perdón, no sé Fire Emblem. Luego nos enfrentamos a Zelda en el castillo de Hyrule con el tema de Overworld de Ocarina of Time de fondo. Todos ya sabemos que Zelda es la princesa de Hyrule. Perdón, Hyrule. Luego nos enfrentamos a Peach y a Daisy en el castillo de Peach con el tema de Bajo del Agua de Super Mario Bros. Ya sabemos que Peach es la princesa del reino champiñón, o Mushroom Kingdom como te guste llamarlo, y que Daisy es princesa de Sarazaland, pero el que usen el tema de Debajo del Agua es una referencia a que este tema suena acelerado durante el Final Smash de ambas princesas. Luego nos enfrentamos a Bowser y Bowser Jr. en el castillo de Find Me con el tema de Bowser de Super Mario Bros. 3. Bowser es el rey de los Koopas, y eso, por definición, hace a Bowser Jr. el príncipe de los Koopas. El escenario solo hace referencia a uno de los muchos castillos de Bowser en sus juegos. Después nos enfrentamos a Ganondorf en el puente de Eldin con el tema de Calamity Ganon de fondo. Ganondorf es el rey de los Gerudos. Y ya. Siento que esta batalla hubiera quedado mejor en el Valle de Gerudo, pero bueno. Su pelea final es contra Masterhand porque sí. Bueno, ese fue el detrás del Smash de King Dididi o Rey de Dede, como te guste llamarlo. Espero te haya gustado y te haya sido entretenido. No olvides darme like, suscribirte, compartirme, seguirme en mis redes sociales, sobre todo en las que empiezan con TW, que es donde estoy más activo, unirte a mi servidor de Discord, ver mis demás videos y nunca olvidar que yo volveré.